Cuando todo está tan tranquilo, es porque se aproximó la tormenta. Cuando todo está tan tranquilo, es porque se aproximó la tormenta. Cuando todo está tan tranquilo, es porque se aproximó la tormenta. Cuando todo está tan tranquilo, es porque se aproximó la tormenta. Cuando todo está tan tranquilo, es porque se aproximó la tormenta. Cuando todo está tan tranquilo, es porque se aproximó la tormenta. Cuando todo está tan tranquilo, es porque se aproximó la tormenta. Cuando todo está tan tranquilo, es porque se aproximó la tormenta.